Wimeldon 1 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h Sanqueray Sanqueray, Jodan Thompson, Jodan Thompson, 1 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h Han Leonard Struff, Han Leonard Struff, Leonardo Maya, Leonardo Maya, 1 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Nikolás Harry, Nikolás Harry, Filip Krajinovich, Filip Krajinovich, 1 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Lucas Pouille, Lucas Pouille, Denis Kula, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Peter Polanski, Peter Polanski, Denis Novak, Denis Novak, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Sergi Estakowski, Sergi Estakowski, Iwao Sousa, Iwao Sousa, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Ile Mujer, Ile Mujer, Michael no Michael, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Marin Filip, Marin Filip, Yoshi y Tony Sioca, Yoshi y Tony Sioca, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Filip Kolsdreiber, Filip Kolsdreiber, Eugenie Donskoi, Eugenie Donskoi, Blum 0 2 0 7, F 2 0 0 h, Petros Tsitsipas, Petros Tsitsipas, Gregoye de Barrore, Gregoye de Barrore, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 0 0 h, Royer Federer, Royer Federer, Dusan Lajovic, Dusan Lajovic, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Daniel Medvedev, Daniel Medvedev, Borna Chorich, Borna Chorich, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Ivo Karlovic, Ivo Karlovic, Mijail Joufni, Mijail Joufni, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Jason Kubler, Jason Kubler, Guido Peya, Guido Peya, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Guillermo García López, Guillermo García López, Gastaelías, Gastaelías, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 0 h, Ricardas Veranquis, Ricardas Veranquis, Mackenzie McDonald, Blum 0 2 0 7 16 2 puntos 0 0 h, Liam Broady, Liam Broady, Milos Raonic, Milos Raonic, Blum 0 2 0 7 16 2 puntos 30 h, Yukibambri, Yukibambri, Tomás Fabiano, Tomás Fabiano, Blum 0 2 0 7 16 2 puntos 30 h, John Milman, John Milman, Stefano Travaglia, Stefano Travaglia, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, John Patrick Smith, John Patrick Smith, Andrea Seppi, Andrea Seppi, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Adrián Mannarino, Adrián Mannarino, Cristian, Garin, Cristian Garin, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Norbert Gombos, Norbert Gombos, Kevin Anderson, Kevin Anderson, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Las Lugere, Las Lugere, Paolo Lorenzi, Paolo Lorenzi, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Stefanos Tsitsipas Tsitsi, Gregoire Barrero, Gregoire Barrero, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Stijonson, Stijonson, Ruben Bemelmans, Ruben Bemelmans, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, John Isner, John Isner, Yannick Madden, Yannick Madden, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Gael Monfils, Gael Monfils, Richard Gaskett, Richard Gaskett, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Lucas Laco, Lucas Laco, Benjamin, Bonzi, Benjamin Bonzi, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Malek Afiri, Malek Afiri, Jared Onelsen, Jared Onelsen, Blum 0 2 0 7 17 2 puntos 0 0 h, Ryan Gersen, Roberto Carvalles, Baena, Roberto Carvalles, Baena, Blum 0 2 0 7 18 2 puntos 0 0 h, Alhaz Beden, Alhaz Beden, Kameren Norrie, Kameren Norrie, Blum 0 2 0 7 18 2 puntos 30 h, Stanguarinka, Stanguarinka, Grigor Dimitrov, Grigor Dimitrov, Blum 0 2 0 7 19 2 puntos 0 0 h, Rao Albot, Rao Albot, Pablo Carreño Busta, Pablo Carreño Busta, Wimbledon Feminino, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Alexandra Dulgueru, Alexandra Dulgueru, Cristina Piscova, Cristina Piscova, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Swaichang, Swaichang, Andrea Pekovic, Andrea Pekovic, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Mona Bartel, Mona Bartel, Yanina Wittmayer, Yanina Wittmayer, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Carolina Piscova, Carolina, Piscova, Arriet Dard, Arriet Dard, Blum 0 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Magdalena Rivarikova, Magdalena Rivarikova, Sorana Cirstea, Sorana Cirstea, Blum 0 2 0 7 12 2 puntos 30 h, Evgenia Rodina, Evgenia Rodina, Antonia Lottner, Antonia Lottner, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 0 0 h, Donne Bekik, Donne Bekik, Sloun Stephens, Sloun Stephens, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Petra Martik, Petra Martik, Ekaterina Makarova, Katerina Makarova, Blum 0 2 0 7 14 2 puntos 30 h, Camila Gheorghi, Camila Gheorghi, Anastasija Sebastoba, Anastasija Sebastoba, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 0 h, Katrin Aleksandrova, Katrin Aleksandrova, Victoria Azarenka, Victoria Azarenka, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 h, Aglaton Ljanovik, Aglaton Ljanovik, Madison Kiss, Madison Kiss, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 h, Benus William, Benus Williams, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 h, Kiki Bertens, Kiki Bertens, Barbora Azarenka, Barbora Azarenka, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 h, Victoria Kuzmova, Victoria Kuzmova, Rebecca Pitesen, Rebecca Pitesen, Blum 0 2 0 7 15 2 puntos 0 h, Aleksandra Kunik, Aleksandra Kunik, Madison Brengle, Madison Brengle, Blum 0207 15 2.00H Luxika Kunkum, Luxika Kunkum, Bernarda Pera, Bernarda Pera, Blum 0207 15 2.00H Yafanuan, Yafanuan, Blum 0207 16 2.30H Bárbara Lechenko, Bárbara Lechenko, Kerela Ingozniaki, Kerela Ingozniaki, Blum 0207 17 2.00H Irina Kameliabeu, Irina Kameliabeu, Ketisuan, Ketisuan, Blum 0207 17 2.30H Anna Karolina Sielova, Anna Karolina Sielova, Kristine Mladenovic, Kristine Mladenovic, Blum 0207 18 2.00H, Agnieszka Raduanska, Agnieszka Raduanska, Elena Gabriela Russe, Elena Gabriela Russe, Blum 0207 18 2.30H Arantza Russe, Arantza Russe, Serena Williams, Serena Williams, Blum 0207 19 2.00H, Katerina Bondarenko, Katerina Bondarenko, Lucy Safaroba, Lucy Safaroba, Blum 0207 19 2.30H, Juliago Erges, Juliago Erges, Mónica Put, Mónica Puch, Blum 0207 19 2.30H, Linas Vitolina, Linas Vitolina, Tatjana María Tatjana, María, Blum 0207 19 2.30H, Vera Lapco, Vera Lapco, Cristine Mladenovic, Cristine Mladenovic, Lum 0207 19 2.30H, Teresa Smitkova, Teresa Smitkova, Victoria Tomova, Victoria Tomova, Lum 0207 19 2.30H, Victoria Jagolubic, Victoria Jagolubic, Onshabeur, Onshabeur, Lum 0207 19 2.30H, Lesiatsurenko, Lesiatsurenko, Timea Vavos, Timea Vavos, Blum 0207 19 2.30H, Coco Bandewege Coco, Bandewege, Katerina Siñakova, Katerina Siñakova, Blum 0207 19 2.30H, Svetlana Kuznetsova, Svetlana Kuznetsova, Barbora Astikova, Barbora Astikova, Blum 0207 19 2.30H, Arina Sabalenka, Arina Sabalenka, Miaela Buzarnescu, Miaela Buzarnescu, Clasificación Mundial, Europa Lum 0207 17 2.00H, Georgia Geo, Austria Out, Lum 0207 17 2.45H, Finlandia Fin, Islandia Isl, Lum 0207 18 2.00H, Rusia Rus, Francia Fra, Lum 0207 18 2.00H, Estonia Est, Grecia Gre, Lum 0207 18 2.00H, República Checa Che, Bulgaria Buz, Blum 0207 20 2.00H, Serbia Ser,